Tengo que informarles que Pedro de Argentina nos acaba de informar que ha sucedido algo en el CoinMarketCat con nuestro proyecto. Como ustedes saben, la semana pasada les envié un video acerca del problema que teníamos con el CoinMarketCat, acerca de los me gusta que le estábamos dando a nuestro proyecto. Al parecer, el video llegó o la cantidad de me gustas abrumadores fue tan grande que despertó una alerta en los dueños del CoinMarketCat y al día de hoy ha pasado algo interesante. Quiero que vean esto. En este preciso momento estamos en el CoinMarketCat y me voy a acercar para que observen lo siguiente. La cantidad de me gusta ahora pasan los 100. Voy a darle un clic para ver qué sucede y observar que las cosas están mejorando. Ya nos hicieron caso y todo esto se debe al poder de la comunidad. Quiere decir que ellos recibieron muchas alertas y cuando la cifra sobrepasó los 100 me gusta, dirían ellos, espérate, espérate. Ya le ha dado vuelta al reloj cinco veces. Tenemos esto programado para 99 me gustas porque sabemos que las comunidades criptos son pequeñas. Muchas especulan un montón. Pero ahora que OS ha entrado en el CoinMarketCat, hemos notado que esta comunidad ama su proyecto. Porque eso es lo que significa cuando tú das un me gusta, que amas el proyecto. Quiere decir que nos están viendo. Eso es muy bueno, quiero que sepan. Ahora mismo el sistema de trading está en pausa. Me imagino que más adelante tendremos información sobre qué es lo que va a pasar con nuestra moneda y el intercambio que se está haciendo en esta piscina de DealShaker. Quiero que sepan que este exchange se está utilizando para hacer ese intercambio de WAN por USDT solo a los comercios. Grábense eso. Gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Gracias a Pedro que nos envió esta información rápidamente por los canales directos de Luxor TV y realicé este video porque me llamó mucho la atención. Yo no sé qué tú piensas al respecto sobre este tema. ¿Será que el CoinMarketCat nos está viendo? Déjame en la cajilla de comentarios y sobre todo, muy importante, activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Es muy importante eso. Regálame un me gusta, al igual que regálaselo a el proyecto en el CoinMarketCat. Y suscríbete al canal que es completamente gratis. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!